El tiempo que nos concede Marco Viedo, jefe de investigación económica para América Latina de Barclays, en este enlace telefónico desde Nueva York. Hola Marco, te saludo y te pregunto, ¿la incertidumbre y las preocupaciones del mercado sobre la renegociación del Telecam son los factores que están detrás de las pérdidas más recientes del peso ante el dólar? Sí, eso parece ser, digamos, ya el peso se venía depreciando en los últimos días, pero no por esta razón, sino por el hecho de que la Reserva Federal había cambiado un poco su tono y había sido un poquito más agresiva respecto a la búsqueda monetaria que se viene en los siguientes meses. Pero ya desde, te puedo decir, desde el jueves pasado, o quizá en la tarde del miércoles, ya los rumores, uno, de que Estados Unidos iba a tener propuestas que México no podía aceptar y que incluso México estaría ya mandando señales de que si se sale en el TLC hay un plan B, hace pensar que los riesgos de que se caiga la negociación y que también incluso se caiga el tratado son más altas y eso es lo que ha generado el cambio, el tipo de cambio, digamos, desde el 1870 al 1905 que está ahorita. Mañana, mañana cierra la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN, ¿esperarías que a diferencia de las tres primeras rondas en esta salgan a relucir las diferencias en los mensajes de cierre de los ministros de comercio? Yo creo que está también agendada una reunión entre los tres, entonces no sé si derivado de esa reunión haya un poco más de definición hacia dónde van estas rondas. De entrada, pues sabemos que México está apropiando una quinta ronda dentro de tres semanas en la Ciudad de México. Va a depender, digamos, lo que haya pasado en esta ronda, es decir, si estas propuestas tuvieron eco o no, y cuál es la posición de México y de Canadá respecto a estas, yo creo que nos va a dar la pauta para ver si es factible que las rondas continúen en los siguientes días, ¿no? Porque tengo entendido que la posición de Estados Unidos es bastante fuerte y si no es solo una táctica, sino más bien están considerando en serie todas estas propuestas que de entrada parecen ser muy difíciles para que las acepte tanto México como Canadá. Así es, referencia al principio a la FED, ¿no ayuda que en esta coyuntura se espere un fortalecimiento adicional del dólar ante los indicios de que la señora Janet Yellen y la FED son partidarias de un incremento adicional de la tasa de interés en este año? Así es, sí, sí, yo creo que ya se ha descontado un poco, eso es lo que quizá te explica el movimiento de casi los 18.30 que vimos en algún momento hace unos meses hasta el 18.70, como te dije, y ya lo que estamos viendo ahorita extra, que se ve muy reflejado entre México y las otras monedas emergentes, es que sí, los riesgos ya se están incorporando. Por último, Marco, ¿tú ves como riesgo adicional el periodo electoral en México de 2018? ¿Es algo que puede influir en el comportamiento del tipo de cambio en el corto plazo? Yo creo que todavía no, ahorita los mercados obviamente siguen con atención el proceso electoral en México que ya arrancó, pero digamos que todavía no descuenta ningún escenario. Yo creo que va a empezar a pintar hacia finales de año que tengamos una definición de quiénes son los candidatos, y después con toda la evolución de la elección, encuestas un poquito más definitorias de quiénes son los participantes, y ya muy cercano a incluso hasta la fecha, yo diría que más bien el preso estaría ya reflejando algún escenario hacia el segundo trimestre del próximo año, entonces todavía no. Marco Viedo, gracias por tus comentarios. No, gracias a ti, y que por la consideración. Gracias.